¡Ajá! ¡Ella siempre busca lo mejor para toda su familia! ¡Sí, sí! ¡Ay, Juna! ¡Qué sorpresa! Ahora, Kellogg's le da un pack de leche gratis. ¡Ay, ajá! Así como lo oye. Un pack de leche gratis con sucaritas de 300 gramos, con un flex de 200 gramos, miel flex y sucaritas chocolate. ¡Sorpréndase en la góndola de Kellogg's!